La Secretaría de Turismo en el Estado de Puebla, Marta Ornelas, dio a conocer que cinco municipios poblanos están buscando obtener la denominación para ser nombrados pueblos mágicos. Estos municipios son Huejotzingo, Zapotitlán, Zacapuax, Latesiutlán y Amozoc. La funcionaria del Estado dio a conocer que se enviarán todos los expedientes a la Secretaría de Turismo Federal, esperando que se analicen las peticiones de los municipios. Sin embargo, será la federación la que defina el nombramiento. La funcionaria detalló que en abril la Sector Federal dará a conocer los nombramientos de los nuevos pueblos mágicos en Puebla. Actualmente en el Estado de Puebla se tiene una lista de nueve pueblos mágicos. Huetzalán, Cholula, Atlixco, Chignahuapán, Zacatlán de las Manzanas, Huachinango, Pahuatlán, Tlauquitepec y Jucotepec mantienen el título, siendo de los principales destinos turísticos Cholula y el municipio de Atlixco. Gracias por ver el video.